¡Vamos al ataque! ¡Vamos el amor, tú y yo, que la luna sea testigo! ¡Vamos al ataque a Hugo Javier por sus 15 años! ¡Saludos para mi mamá! ¡Somos de Formosa! ¡Somos de Formosa! ¡Monte Formosa! Me llamo Joana y le quiero mandar un saludo a mi mamá ya de Villarrica, la colonia de Independencia que se llama Irma y decirle que los quiero mucho y los extraño y muy pronto me voy a ir en mayo así para visitarles. ¡Gracias! Hola mamá, le quiero mandar muchos saludos y decirles que los extraño mucho. Le mando muchos saludos a todos mis hermanos y nada, que los quiero mucho. ¿Qué puedo hacer si ella me dejó? Esa infeliz con otro se marchó. Me dejó solito y sin su amor, pero la voy a olvidar, la tengo que olvidar. ¡Gracias! 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 Gracias.